Hola señores, todo listo para conocer las medidas de coerción contra el director de migración de Jimaní y demás implicados en el denominado caso Iguana, el 30 de marzo. El juez de instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, aplazó la medida de coerción contra los siete implicados en el caso Iguana para que la defensa tenga más tiempo de conocer el expediente. Ay, ay, ay. Caso Iguana, allá en la frontera, es el último caso que se ha llegado a conocer. Señores, ya veremos. Otra información, detectan 25 casos de tuberculosis en la cárcel de La Victoria. Pero poca cosa descubren en este penal. De 285 reclusos que se encuentran bajo estudio en la cárcel de La Victoria por posibilidad de tuberculosis. 25 ya han dado positivo a esa enfermedad. 25 casos de tuberculosis allá en la frontera. Señores, eso no es nada, pero nada fácil, la situación que está pasando en esa cárcel de La Victoria. Ya veremos, ya veremos, ya veremos lo que pasa en La Victoria con la tuberculosis. Jenny Berenice, ay, Jenny Berenice acusa a Young Alain de torpedear como nadie el proceso de investigación. Ay, Jenny Berenice le soltó duro hoy a Young Alain. Dice que los riesgos procesales en este caso son enormes. Han existido pocos procesos en el que un imputado haya torpedado más la investigación como en el caso de Young Alain Rodríguez. Así se expresó. Jenny Berenice sobre el ex procurador general. El estado de Nueva York quiere que el 30% de sus policías sean mujeres. ¿Qué le parece? Que el 30% de los policías de Nueva York sean mujeres. Eso quiere el 30% de Nueva York. Bueno, dirán ellos ya que los hombres no pueden controlar la delincuencia. Pues que vengan mujeres a poner control a todos esos actos delitivos que se suceden allá en la gran manzana. Dominicana, acusada de matar a su hermana en New Jersey, le habría robado el carro y las armas a su novio. Ay, Dios mío. Señores, la dominicana Angeli Domínguez, de 27 años, acusada de la muerte de su hermana menor, o Meli Domínguez, de 21 años, en New Jersey, habría robado el vehículo de su novio con varias armas de fuego en el interior, allá en la Florida. Bueno, ya veremos. Hoy faltan más de 100 personas por interrogar en el caso Medusa. Y por eso es precisamente que el Ministerio Público está pidiendo una prórroga de cuatro meses. Eso lo explicó Jenny Berenice Reynoso en la audiencia de este día, donde se está conociendo, pues, este pedido de ampliar, de ampliar cuatro meses más la investigación en este caso para presentar, después de cuatro meses, presentar entonces la acusación formal en contra de Jean Alain y los demás implicados en este caso denominado Medusa. Esperemos a ver si el tribunal le va a conceder al Ministerio Público esos cuatro meses, porque los defensores de Jean Alain están que no quieren y no quieren y no quieren que les tiendan más el plazo para la investigación a los de Medusa. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar. Esperemos a ver qué va a pasar con este caso, porque de verdad, de verdad que es preocupante, muy preocupante lo que está pasando con Jean Alain y sus abogados. Señores, han presentado un nuevo proyecto que busca eliminar las AFP y las ARS. El proyecto fue llevado al Senado por la Fundación Justicia y Transparencia y se lo entregaron al Senador de la Provincia María Trinidad Sánchez para que este lo someta al Hemiciclo. Hay que esperar a ver, porque este proyecto lo que está solicitando es que se haga una consulta al pueblo para que el pueblo decida si quiere que se eliminen las ARS y las AFP. ¿Qué usted cree si someten esto al pueblo? ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente que van a pedir la eliminación de las ARS. Bueno, esperemos a ver. Dice Jenny Berenice que todas las operaciones fraudulentas se hicieron con participación de Jean Alain Rodríguez en el caso Medusa. Todas, absolutamente todas. Señores, y como le dije hace un momentito, una dominicana de 27 años mató a su hermana de 21 de un disparo en la cabeza. Eso fue allá en New Jersey. Este lamentable, muy lamentable hecho. En otra información, Luis Rodolfo Abinader, presidente de la República y la primera dama Raquel Alvaje rindieron guardia de honor ante el férretro de Doña Rosa Gómez, que fue sepultada en el día de hoy. En otra noticia, Salud Pública notificó 105 nuevos casos de coronavirus. Se mantiene en 442 las personas que tienen el virus en la actualidad en República Dominicana. La Dirección General de Impuestos Internos ofrece gratis la facturación electrónica. Ya veremos lo que va a pasar con esa facturación. Bachata Rosa, el hit interpretado por Coldplay, que conectó a Inglaterra y República Dominicana en una noche mágica. Bueno, ahí está ese grupo famosísimo que estuvo presentándose en República Dominicana. Señores, en el Aeropuerto Internacional de las Américas se están invirtiendo más de 200 mil pesos diarios en compra de camiones de agua por una avería que tiene la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica. Ojalá que resuelvan eso porque le está dando muy duro en la economía a los que administran ese aeropuerto. Otra información es que va a juicio de fondo un diputado del PRM acusado de desalojo. A juicio de fondo el diputado Gregorio Domínguez, quien se le ha acusado de desalojo. Gracias, señores, por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV en política. Muchas cosas aconteciendo en la República Dominicana y el mundo. Gracias, muchas gracias a Raisa Aquino, que como siempre dice, aquí sí, y está ahí con nosotros. Raisa, muchas gracias por estar en sintonía a esta hora. Gracias también a Josefina Matos, a Domingo de la Cruz, allá en Canadá, que siempre está activo, muy activo, Domingo de la Cruz Dolores. Gracias, Domingo. Gracias a Marcos Hernández. También a Ambrosio Sena. Gracias a todos los que dicen presente a esta hora. Y les recomiendo no moverse, porque arrancamos de una vez con los detalles de las noticias que son noticia. ¡Vámonos, Arnold!